Hoy te mostraré 8 trucos de costura que te sacarán de apuros. El primero es una guía para coser bies, utilizando palillos y una moneda para tener la separación suficiente. El segundo es para pegar una bolsita circular como la estás viendo. Para esto vamos a calcar un molde un centímetro menor que nuestra bolsita. Después hacemos estas marcas que utilizaremos como referencia para la costura. Listo, comenzamos con la confección. Sin duda es uno de mis acabados favoritos, solo damos remate en las esquinas y terminamos. En el número 3 tenemos un ojal circular para meter cualquier tipo de cordón. Tomamos un trozo de tela y lo enrollamos en forma de triángulo varias veces. Lo cortamos con una ligera curva y desdoblamos. En el centro marcamos un pequeño círculo y lo cosemos respetando la forma circular. Lo doblamos y cortamos por el centro. Hacemos varias muescas para eliminar pliegues a la hora de voltear. Damos una pequeña planchada y cosemos el contorno. Cortamos el excedente y creamos nuestro cordón que pasará por dentro. Lo introducimos por nuestro ojal y hacemos un nudo para que no se salga. Ahora damos vuelta y cosemos lo que vendría siendo nuestra pretina. Volteamos y tenemos listo el ojal con cordón. Ahora pasamos al overlock. Este truco es para las telas que se enrollan y son difíciles de coser. Con dos clips vamos a desdoblarlos ligeramente y con una cinta adhesiva los colocamos frente al prensatelas de nuestra máquina. Ponemos el segundo y estamos listos para coser nuestra tela. Acomodamos y vemos como nuestro hack hace su trabajo. Para este truco nuevamente vamos a utilizar un clip. Pero a diferencia del otro este si lo vamos a doblar para darle forma de un círculo. Lo pegamos frente al prensatelas con la ayuda de una cinta y le colocamos doble para que no se nos mueva. Ponemos nuestro trozo de tela de tal forma que se meta dentro de nuestro clip. Y sobre la forma que hicimos vamos a introducir un resorte de nuestra preferencia. Cosemos y tensionamos ligeramente. Esto nos dará como resultado un fruncido elástico. Ahora ocuparemos de un círculo. Lo doblamos por la mitad y colocamos una cinta de bies. Lo seguimos doblando de tal forma que el bies quede en el centro y lo cosemos. Damos varios remates para que no se deshaga. Cortamos el exceso de tela y pasamos con el siguiente color para repetir el mismo procedimiento. Desdoblamos y tenemos nuestros tulipanes de diferentes colores. Para el siguiente truco vamos a doblar nuestra tela a un centímetro y la marcamos con la uña. Colocamos otro trozo ya planchado y lo sujetamos con el prensatelas. Doblamos el otro extremo por la mitad y volvemos a doblar el otro trozo que añadimos y lo cosemos de extremo a extremo. Y listo, tenemos una decoración para pretinas. Para el último truco vamos a unir dos trozos de tela y los cosemos a un cuarto. Desdoblamos y abrimos las pestañas, las puedes planchar o con tu mismo dedo las vas doblando. Hacemos un doblez en la parte superior y lo cosemos hasta donde llega la unión y repetimos en el otro extremo. Colocamos nuestro cierre en el centro y lo cosemos por el contorno. Cortamos por el centro y tenemos nuestro cierre oculto con un cierre normal. Si el video te gustó regálame tu pulgar arriba y sígueme para más videos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!